como está diciendo Mourinho en el diseño, señala en el sentido de interesados en el tatuaje, hizo que el tatuaje tomara una evolución y empezara una vez experimento. Bueno, bienvenido otra vez a otro episodio aquí con Roberto Carlos y aquí con mi amigo Mourinho. Yo creo que me gustaría tratar un tema muy interesante y ya que está aquí mi colega Mourinho sobre el aprendizaje y tú sabes, el tatuaje y la evolución y yo creo que también otra cosa que es importante que me interesa hablarlo con Roberto y con Mourinho de cómo es la transición tal vez como de artista a tatuador porque ya cuando hay personas que tienen una carrera artística en diferentes medios, tú como en el arte y todo, que estudiaste en Cuba el arte ¿cómo fue esa transición y el por qué tú decidiste tatuar? Y por lo menos Mourinho también que tiene su carrera en diseño y todo ese tipo de cosas a nivel profesional yo creo que ¿por qué no siguieron su carrera y cambiaron el tatuaje? ¿qué pasó? ¿por qué decidieron eso? creo que es un tema interesante o sea, aquí en Mourinho ok explícame eso ¿qué estudiaste? ¿qué haces? ¿cómo ha sido todo eso? yo empecé como diseñador gráfico estudié diseño gráfico en Perú y luego estudié ilustración aquí en la Escuela de Artes de Nueva York sí, 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 en S.G. ok y no sé, para mí siempre ha sido un poco evidente, ¿no? natural porque al momento de realizar yo mis trabajos, ilustraciones yo siempre he recurrido a usar imágenes de tatuaje japonés fuego japonés como que siempre me he soportado bastante en lo que es imaginario del tatuaje ya sea tradicional japonés tradicional americano siempre he tratado de usar inclusive cuando estuvo de moda lo del un poco más el neotradicional me gustaba también y siempre he estado inmerso en el en el mundo no sé si decirlo así y mientras tú estabas estudiando tu carrera ya tenías tatuaje ¿ya te tatuabas o no todavía? yo no me tatué hasta venir a Nueva York porque en mi ciudad yo no consideraba que había nadie con quien quisiera tatuar el estilo que a ti te gusta el estilo que a mí me gusta con el respeto a todos los tatuadores no por supuesto pero sí no esperé esperé hasta venir aquí y lo programé o sea mi primer tatuaje fue con el tatuador que yo seguía y siempre para mí los tatuadores han sido como rockstars como que siempre los he visto como una persona que es un artista al cual hay que respetar hay que dar el tiempo hay que dar el espacio y para mí fue de esa manera yo no tenía tatuajes hasta que vine me tatué y ya todo sucedió naturalmente creo o sea que tú mientras ibas estudiando fue que prácticamente te empezaste a sentir atreído por el tatuaje por decirlo sí por la cultura del estilo japonés y por ahí te fuiste sintiendo atreído sí 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 o sea siempre me atreído el estilo japonés en cuanto a imágenes si bien en un inicio yo lo pensaba para ilustraciones porque también como que mi familia siempre ha sido un poquito más recatada con todo este tipo de cosas sobre tatuajes yo vengo de una familia de médicos todos son médicos entonces sí fue un poco más complicado pero poco a poco es como que tenía que pasar yo siento que tenía que pasar si yo ya estaba haciendo también diseñando tatuajes para amigos y otra persona lo tatuaba entonces yo también en un punto decía es algo que tengo que hacer en mi momento me tenía que llegar a mí y curiosamente en la escuela en la que yo estudié había un curso que era de tatuaje no te quedes sí pero no te enseñan a tatuaje es solo el diseño solo diseño para tatuaje sí 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 entonces por ahí interesante interesante y tú Roberto cuéntame un poco de tu carrera y todo eso bueno ¿qué estudiaste? yo estudié en la escuela de arte en Cuba en Santiago de Cuba en mi ciudad natal este y ahí me fui me desarrollé como pintor dibujante y en el transcurso de esos años de estudio tuve la oportunidad una vez de ver revistas de tatuaje cuando la tenía así con tu acceso a ello y me llamó mucho la atención el resultado y toda esta movida que empezaba a surgir bueno o que yo empezaba a conocer en ese momento de lo que se podía hacer sobre la piel y entonces un poco que la curiosidad se apoderó de mí en ese momento y entonces quise como que mutar ese proceso creativo que hacía sobre soportes no vivos claro para hacerlo sobre el cuerpo humano entonces a partir de ahí surgió ese como deseo o búsqueda de otras de diferentes soluciones es un soporte totalmente distinto pero sin perder la línea a nivel visual y conceptual sobre lo que yo venía estudiando y quería proponer en el momento entonces por ahí fue claro hay algo que yo considero que ha pasado con la evolución del tatuaje y es que en un principio creo que el tatuaje era como que no que le pertenecía sino que los que hacían el tatuaje no es que no quiero decir que sea un artista tal vez no tenía una carrera artística como tal y yo creo que el hecho de que artistas que tienen que como en la pintura como está diciendo Murillo en el diseño se tenían en sentido interesados en el tatuaje hizo que el tatuaje tomara una evolución y empezaron a ver experimentos porque si nosotros nos ponemos a ver que decían muchos tatuadores hace tiempo como que el realismo era muy difícil hacerlo en la piel y prácticamente lo que tú haces en la piel es muy arriesgado en cuestión de por el detalle la cicatrización y todo ese tipo de cosas y tal vez la gente que estudia diseño ya tiene cosas más técnicas y más como que empiezan a respetar más el diseño y tal y yo creo que todo eso hizo que el tatuaje evolucionara considero lo mismo considero lo mismo considero que toda esta nueva oleada o esta nueva generación que un poco ha tenido que ver con el estudio de las artes el estudio del diseño en general ha hecho que evolucione la propuesta visual que se hace hoy en día en el tatuaje yo siento que eso verdaderamente ha influenciado mucho y ha hecho que se desarrolle mucho más y hoy en día vemos que el tatuaje se ha transformado totalmente de lo que era hace 20 años atrás a nivel visual o sea ya del punto de vista estético hasta conceptual pudiéramos decir que ya el tratamiento hasta los resultados también ha migrado a tendencias muy contemporáneas contemporáneas igual el fundamento siempre en sí lo mismo todo parte del arte ahora creo que eso ayuda a que se dispare que hoy en día importa más tener una buena propuesta más allá de simplemente reproducir una imagen en la piel ya hoy en día yo creo que diría que prácticamente el 99% de los artistas o un grado del porciento más alto de artistas a nivel mundial busca proponer algo totalmente distinto según las corrientes en las que está influenciada y eso que también vemos más se intercambia más información ahora con redes sociales yo no por ejemplo yo no sabía mucho de realismo o hasta qué punto ha llegado a evolucionar el realismo si no fuera por redes sociales totalmente entonces es como que hay gente que hacía tradicional japonés que ahora está haciendo cosas realistas hay gente que hace realismo pero pone algunos detalles muy gráficos entonces creo que las redes sociales también han tenido que ver bastante con esta evolución realmente yo considero que ha sido un desarrollo súper interesante para nosotros como artistas del tatuaje porque si ha alimentado muchísimo toda la ola nueva y la corriente de mezclar mucho más el tema del arte a nivel creativo dentro del tatuaje más allá de como fueron los inicios del tatuaje y realmente ha sido súper arriesgado pero a la misma vez interesante el hecho de poder desarrollar una imagen realista sobre la piel teniendo en cuenta los factores que pueden ser obstáculos por así decirlo a nivel de cicatrización a nivel técnico y bueno sumado a eso todo el desarrollo de la industria también que nos ha proporcionado un mejor desarrollo y mejor tratamiento de la piel como soporte que es lo que usamos y diría que los materiales máquinas agujas más específicas para cada cosa máquinas específicas para cada cosa eso es hecho que también nos desarrolle más claro claro y yo creo que una cosa importante por lo menos en tu caso también y en Mourinho es que por ejemplo imagínate tú pintas tú haces una pintura pero ok ahora tienes que tratar de resumir esto para que quede bien en la piel esa interpretación en la piel uno a veces tiene un poco no digamos una lucha pero si digamos mucha investigación y mucho como es un poco arriesgado y también se experimenta mucho por lo menos en diseño tú sabes que por lo menos en la parte de tu ilustración tú sabes que hay como un límite de que tan pequeño te puedes hacer las cosas a veces no te puedes volver loco y también el trato a la piel por lo menos tú sabes que no puedes cuántas veces has pasado por el mismo lugar para conseguir una gama de tonos que tal vez en un canvas tú le puedes pasar lo hago mañana mañana continúo y le paso otra vez por ahí arriba pero en el tatuaje no puede no es imposible porque la piel no te lo permite entonces viene la laceración y el daño y prácticamente nosotros eso lo hacemos de forma no sé como natural como que ya tú sabes resumen el tatuaje pero en realidad eso que se hace ese resumen o esa interpretación que se pasa en la piel es bastante importante y lo logramos hacer yo creo que y es difícil sí totalmente pero también fíjate tú todo el nivel todo el conocimiento y la mezcla del tema del diseño y el tema de la pintura pensado a la hora de tatuar ha hecho que también evolucione mucho más por lo que decías ahorita o sea ya hoy en día se piensa más cómo va a haber un resultado se piensa más que debería ser por capas y sesiones para que la piel se cubre y poder intervenirla nuevamente y lograr ese nivel de detalles que haríamos en un lienzo un soporte no vivo como el lienzo tradicional para pintar o sea hay un análisis más profundo para un resultado más óptimo yo tengo una pregunta para ustedes ahora los dos hacen realismo dar uno un poquito más como que esculturas realistas ¿empezaron con otra cosa o siempre se vieron como que el target de realismo bueno mira mira la pregunta aquí está mi amigo elvis que tiene un tatuaje mío japonés y lo hice frijando ese tatuaje que él tiene tiene como creo que 15 años ¿no? ¿cuánto tiene elvis? como 15 años mira un tatuaje que hice hace 15 años yo siempre en realidad cuando yo empecé a tatuar a mí me gustaba más la ilustración como tal más libre yo siempre era una persona que me sentía atraído por la parte creativa y no tanto por realismo y entonces yo prácticamente todo lo que hacía era como más como cartoon no sé cómo llamarlo porque era una mezcla de muchas cosas también que hubo una son épocas yo creo que el tatuaje japonés llegó un momento que tuvo un boom sobre todo los pescoy yo creo que fue influencia de muchos de estos tatuadores que hicieron como un neo japonés no sé ni cómo llamarlo como chile como artistas que empezaron a hacer como que era como el tatuaje japonés pero con un toque de realismo como que rompieron un poco esas reglas y empezaron a incorporar un poco más de dimensión de volumen el sombreado también yo me sentí influenciado por todas esas cosas y yo en realidad en ese momento yo estaba más inclinado hacia la parte de ilustración también más libre caricatura yo hacía caricatura de mis clientes qué sé yo y en un momento viajé a Europa y también me sentí más atraído sobre todo por el neotradicional me gustaban mucho esas líneas esos ornamentos y tal y yo siento que dependiendo de donde vivas influye mucho el estilo que tú haces porque yo siento que si yo me hubiese quedado viviendo tal vez en Europa tal vez mi estilo fuera un poco distinto pero tú crees por la demanda o por la influencia no es que es por la influencia de lo que te pasa por ejemplo yo he visto muchos artistas un poco de los dos un poco de los dos porque yo creo que porque fíjate que muchos artistas si hablamos del arte se han influenciado hasta por Nueva York o por lo menos si tú tienes un país que vivió en guerra estás en una guerra y a veces tú ves sus pinturas y reflejan todos esos problemas y todo ese todo ese dramatismo todo ese toda esa oscuridad y yo creo que terminas influenciándote aunque no lo quieras porque son cosas que ves y te agradan yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en Bélgica había mucho tradicional había mucho neotradicional y mucho me acuerdo que había artistas de Francia que decían como puntico, rayita y yo siento que ahí en ese momento me llamaba creo que más la técnica como tal porque me parecía interesante bien no como que se veía la piel súper sólida el tatuaje súper llamativo entonces creo que en ese momento yo estaba más inclinado a la parte técnica como tal y la parte creativa pero de repente no sé me dio por empecé a hacer más retratos y me empecé a sentir más afinidad por conseguir el volumen de las cosas el realismo y tal y llegó un momento que ya está fusionado a los dos yo creo que también es una cuestión de madurez y también de evolución de los artistas y de repente me empecé a sentir más atraído por el realismo como tal puro por decir vamos a esto es la cara de un animal y la vamos a copiar igualito eso me llegó a pasar pero si me llegué a aburrir más rápido de eso yo por ejemplo antes disfrutaba mucho hacer un retrato de una persona y ahorita para mí es bastante aburrido no le tengo la misma pasión y el mismo cariño que yo antes sentía al conseguir captar esa expresión de la mirada y yo como que sentí una satisfacción por haber logrado eso pero yo ahorita no siento eso ahorita creo que me siento más atraído por ser un poco más libre como me gustan las esculturas tal vez porque empecé con eso del 3D entonces creo que ese volumen esas sombras me llaman más la atención ahora y yo creo que es un normal de nuestra evolución capaz tú Mourinho en un futuro hicieras tal vez otra cosa otra cosa total sí claro Mourinho influye mucho yo he visto que hay artistas que han ido viceversa como que empiezan un poco más realistas pero poco a poco empiezan a ser tradicionales es algo bien interesante creo yo yo creo que influye como Darwin decía influye todo el entorno influye todo el lugar donde te encuentres y toda esa corriente que está al lado tuyo que vas viendo o en tu grupo de trabajo o en tu propia búsqueda y experimentación de lo que de lo que va tú siempre fuiste realista yo obviamente cuando empecé como cuando empezamos todo nos tocó hacer todo lo que lo que lo que venía por ahí había que hacer las letras bueno sí yo llegué a hacer cejas yo llegué a hacer cejas y el delineado de aquí también yo lo hice dos veces y dije no más yo también lo hice como dos veces y dije no esto está muy difícil no más era muy yo sentía que le iba a apoyar el ojo en cualquier momento totalmente totalmente entonces realmente en ese principio uno le toca enfrentar muchas cosas que a la misma vez a la larga te dan te fundamentas más a lo que uno ha llegado hoy y te desarrolla mucho más a lo que uno ha llegado hoy porque es la experiencia de ver cómo vas solucionando y cómo ibas mutando de una etapa a otra pero a raíz de poder hacer todo lo que lo que en materia de tatuaje existía bueno en mis inicios y a todos en sus inicios pero tú te veías haciendo realismo pero siempre me perfilé siempre me perfilé como bien dije en un principio a poder llevar lo que yo desarrollaba a nivel creativo sobre un lienzo sobre una hoja de papel siempre me perfilé a lograr eso sobre la piel entonces siempre quise trabajar el realismo y bueno obviamente cuando el público fue permitiendo y también nosotros empezamos a proponer un tatuaje diferente dentro del gremio eso también en mi caso me benefició mucho porque así podía expresar un poco más lo que quería porque sabemos que todo el inicio del tatuaje y hace años 20 años atrás era más el tema de reproducir tanto en el estilo que fuese o sea cuando empezó el realismo era el león y veías el león y ias a reproducir el león y así sucesivamente pero ya cuando empezó a desarrollar eso siempre lo perfilé así y era el propósito claro que sí lo tuve al final es otro medio el perfil es otro medio es otro medio es otro medio y cuando uno lo termina concientizando y entendiendo y sabe cómo tratarlo puede lograr lo que lo que sí definitivamente yo creo que yo creo que en todo es así en el arte vas evolucionando y siempre estás inclinado fíjate que yo en realidad en un principio yo no estaba inclinado al realismo como tal no era lo que más me llamaba la atención yo recuerdo que yo compro revistas de tatuajes y yo no veía la parte realista de los tatuajes a mí me gustaban más otras cosas más como más donde había más dibujos y a mí me llamaba más atención esa parte esa parte ilustrativa a mí me yo hice también yo hice COI también hice trabajo oriental he hecho trabajo en neotradicional este puntillismo también recuerdo que hice retratos en puntillismo hice muchas cosas muchas cosas pero siempre tenía como la necesidad de de irme más al tema del realismo y y surrealismo como por así decirlo o sea el trabajo más experimental más de proponer una idea conceptos y cosas así claro claro si es que no sé a mí me como recién estoy empezando me parece interesante no saber de que una persona un tatuador ya mucho más experimentado como ustedes no es que he empezado haciendo realismo todo el tiempo no 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 todo el tiempo ¿qué pasa? siempre cambiamos sí sí pero es como como Darwin decía el entorno también y el el sitio o país donde te encuentres también te como que te impulsa eso cuando yo migré a Venezuela que tuve posibilidad y mayor acceso al internet y todas estas cosas empecé a ver y a conocer el trabajo de Darwin el trabajo de Dimitri Samo y esos fueron fueron artistas que influenciaron mucho mi visión sobre cómo hacer el tatuaje y qué era el tatuaje en ese momento muchos otros cuando como decía si he hecho y si me voy un poco más atrás recuerdo cuando empecé a ver las primeras revistas que yo vi los primeros tatuajes fueron de Robert Hernández y entonces yo decía wow esto es posible no puede ser yo quiero hacer esto claro pero ya tenía un patrón visual a seguir en función del tema creativo desde el punto de vista del tatuaje ya Robert hacía surrealismo propuesta más ilustrativa al llegar a Venezuela como dije anteriormente vi el trabajo conocí el trabajo de Darwin y de otros artistas venezolanos Yomico Emerson todo eso y entonces todo esto me fue influenciando diciendo si esto es posible como que más impulso me daba a ir hacia allá y hablando de eso que tú comentaste ahorita del aprendizaje ¿cómo sientes tú que has podido ir evolucionando con eso de tu aprendizaje? ¿cómo has ido practicando? ¿qué me puedes contar sobre eso que sea importante por ejemplo alguien que está aprendiendo que quiere aprender ¿tú crees que sea algún camino de que no pierda tanto tiempo? Es que no sé no sé si eso le ayuda a todos la verdad pero en mi caso siempre ha servido o en este caso yo también me propuse no tomar atajos y no apresurar el proceso me parece muy bien porque creo que es natural o sea primero empiezas ¿qué es lo que me pasó? tú Darren ¿sabes? es ayudas primero ayudas es parte de ayudar a conocer un poco cómo funciona también la tienda que es lo que los artistas utilizan para tatuar cómo es preparar una mesa y luego recién pides empezar a tatuar ¿no? empiezas no sé con piel sintética en mi caso otras personas utilizarán una fruta qué sé yo pero creo que al final hasta cierto punto la mejor manera de aprender a tatuar es tatuando tatuando literalmente es así hay que hacer dos o tres garabaticos por ahí yo tengo los míos por ahí exacto eso estamos ahí pero sí creo que es un proceso natural y que debe fluir así hay gente que está muy apurada hoy en día siento que todos queremos todo muy rápido pero creo que lo que funciona a largo plazo es hacer las cosas bien o hacer lo mejor que se pueda por lo menos yo siento que también ahorita hay muchísima información y creo que a veces hay como que ordenar ok voy a hacer esto porque si te pones a hacer todo lo que está toda la información porque tú te metes en YouTube hay mil personas que dicen no esto se hace así haz la línea de asado entonces te puedes confundir prueba esta máquina prueba esta otra máquina entonces yo puedo yo creo que hay que tratar voy a probar esto voy a hacer esto no sé voy a practicar la línea ahora y ya porque si te pones yo creo que uno se puede perder el principio probando de todo yo creo yo creo eso también aceptar consejos porque siento que hay tanto en internet que uno dice no yo ya leí esto en internet en Wikipedia me ha dicho que solo necesito esto para hacer un tatuador para que voy a escuchar a alguien más pero al final es distinto sí porque la práctica es lo que te da o sea te habla realmente cómo es el proceso y qué debes hacer cuando conoces la piel y bueno y ahorita que estamos hablando yo creo que hay algo que yo quiero agregar de eso pero es que yo de verdad yo siento que ahorita estoy igual siempre siento que estoy aprendiendo por eso siempre estoy constantemente buscando una forma de actualizarme nunca me he creído que me la sé toda ni que soy un maestro más bien siempre estoy pendiente de todos ustedes porque yo algo de todos ustedes aprendo no y es que y eso es una reflexión interesante porque si una forma de ver las cosas de forma interesante porque si consideras que llegaste a un tope a nivel de conocimiento entonces no hay más no hay más para ti y entonces en este caso considerarlo de esa manera es un grave error porque siempre hay algo que aprender es peligroso es muy peligroso es peligroso sentir que ya está si estás en la cima que queda no hay más nada que mantenerte ahí o bajar y entonces es como contraproducente para el desarrollo artístico de cada quien yo siento que siempre hay algo que aprender siempre hay algo que experimentar y siempre uno tiene que sentirse con la espinita de como el inicio si siempre siempre yo siento que eso es una de las cosas que hace que uno se mantenga en motivación sentir que es el principio y que siempre la visión es un poco más y un poco más y eso hace que te obligues a estudiar te obligues a experimentar te obligues a buscar una forma tanto visuales como técnicas ¿me entiendes? claro, claro bueno espero que hayan disfrutado esta conversación creo que es un tema bastante interesante aquí con Roberto ¿cuál es tu tu Instagram? mi Instagram es robertocarlosart underscore vamos a resumir ese Instagram tuyo Roberto yo sé que es un poco largo cuando lo hice no sabía nada Roberto Carlos Art guión bajo tatu ¿qué es ese? el mío es murino.ttt ok bueno los invito a visitar nuestra página web inationstudio.com y mi bueno mi red social es Darwin Enríquez y espero que que vean todo nuestro material sobre esta la flore bro es 蛋 acera mend de tú no sin Gracias.